¡Gloria a Dios por este día! Ya estamos dentro del Transmicable. ¡Qué privilegio! Tenemos Transmicable en Bogotá. No hay nada que envidiar. Dios ha sido bueno con nuestro país y nuestra ciudad. Así que démosle gracias hoy al Señor por todas las maravillas que Él nos regala. Y quiero traerlos siempre por estos lados para que ustedes miren, para que ustedes conozcan que nuestro país es hermoso, que somos gente guerrera del Ejército de Dios, que custodiamos y protegemos nuestra nación. Y Él nos ha dado las armas más poderosas para venir a orar en cada lugar y por todos los habitantes. Y eso es lo que queremos, llegar a cualquier rincón de la tierra llevando la oración y el poder del Espíritu Santo de Dios. Jeremías 29, 12 y 13 dice, Entonces ustedes me invocarán y vendrán a suplicarme y yo los escucharé. Me buscarán y me encontrarán cuando me busquen de todo corazón. Tener un corazón dispuesto para buscar a Dios. Tenemos que buscarlo de todo corazón, con sinceridad. Abrir nuestra mente para Él y nuestro corazón. Mira, no hay nada más grandioso que el Señor. Bien decía San Agustín que el corazón del hombre tiene un huequito y no cabe ni el dinero, ni los hijos, ni el país, nada de eso. Lo único que cabe ahí es Dios. Entonces Dios poderoso y soberano quiere tener tu corazón. Búscalo de todo corazón, con sinceridad. Él te puede escuchar en esta hora donde quiera que estés junto conmigo. Invoquemos su nombre porque cuando lo invocamos hay poder. Hay poder en Jesús aquel que murió, resucitó y está sentado a la derecha del Padre y un día volverá por todos nosotros. Así que supliquemos esta mañana y yo lo invito para que oremos en el nombre de Jesús de Nazaret, para que oremos por esta hermosa ciudad de Ciudad Bolívar. Estamos pasando por encima y vamos a bendecir esta ciudad. Señor, gracias por estos barrios de Ciudad Bolívar. Bendecimos a todos sus habitantes, Señor, a todos los niños, los ancianos, los jóvenes, las familias, Señor, que estamos pasando por cada casa. Y te pedimos, Señor, por aquellas personas que están pasando necesidades y que necesitan un milagro. Dios de milagro, sorprende a tus hijos, sorprende a tu pueblo, Señor, aquellos que han de ser salvos también, Señor. Señor, tócalos, envuélvelos, Espíritu de Dios, y venga tu presencia poderosa sobre estos barrios de Ciudad Bolívar, Señor. Y traigas una unción poderosa, Señor, un avivamiento refrescante para estos barrios donde sabemos que hay gente linda, preciosa, que solo tu Espíritu Santo puede convencerlos. Y gracias por cada corazón, Señor, y cada vida que me está viendo. Amén. Un abrazo grande.